Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra cabeza y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de cabeza hace referencia a la parte superior del cuerpo humano. Así pues, en muchas ocasiones, cuando se menciona esta parte, se habla de manera literal del cuerpo. El término cabeza en la Biblia aparece en numerosas ocasiones y se usa para hablar de un líder o persona que manda y tiene poder. En este sentido, quien lidera a un ejército es la cabeza del mismo. Esta persona es el jefe de los soldados y generalmente va en el frente para guiar en la batalla. Cristo como cabeza de la iglesia. La Biblia se refiere a Cristo como la cabeza de la iglesia, haciendo alusión a que Él es el líder espiritual y guía. A su vez, las acciones de el Mesías estuvieron guiadas y ejecutadas por y para Dios, por lo que Dios es la cabeza de Cristo como se menciona en 1 Corintios 11.3. Dentro de la religión, los curas o sacerdotes son la cabeza de la iglesia, quienes guían a las comunidades y enseñan la palabra. El Papa es la cabeza de la iglesia católica, pues es el jefe de la misma y quien guía a toda la religión. En casa, uno de los hogares, históricamente se ha visto al padre como la cabeza de la familia, puesto que son ellos los que sustentaban el alimento y demás cosas necesarias para el hogar. Asimismo, los gobernantes son vistos como la cabeza de su país o población. La muerte y la cabeza. En tiempos antiguos, se tenía una metáfora para expresar los efectos de la muerte, ocasionada por la edad avanzada. Se decía que cuando una persona fallecía, lo que ocurría es que se quebraba el tazón de oro. Así se decía que el cráneo se rompía y dejaba de funcionar. Esta costumbre ocasionó que las personas empezaran a utilizar la expresión se quebró o hirió la cabeza, con el fin de decir que algunas personas se habían muerto. Existe una profecía en la que Dios le dice al diablo que éste le magullaría el talón a Cristo, pero al final de los tiempos el Mesía le cortaría la cabeza. La primera parte de este dicho hace alusión a que Jesús tuvo que soportar mucho sufrimiento cuando pasó por su crucifixión, mientras que la segunda parte habla de la batalla final que se tendrá en el Apocalipsis, en la que Cristo limpiará la tierra de todo mal. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias!